La Copa del Rey es un torneo muy conocido por ser el segundo mejor torneo o más cotizado del país de España pero también es muy conocido porque como los equipos pequeños se emparejan con los grandes puede haber o puede saltar muchas veces la sorpresa por eso en este vídeo vamos a hacer un ranking de los 5 equipos revelación de las 5 sorpresas de las 5 mejores hazañas de este torneo ¡Cabecera ahí! ¡Comenzamos! Como hemos dicho con anterioridad la Copa del Rey es un torneo muy propenso a tener sorpresas aunque en los últimos 2-3 años no ha habido ningún segunda vez que haya pasado la primera ronda con la que se enfrentan a equipos de primera es un torneo muy desigualado pero que suele saltar algunas veces la sorpresa hoy vamos a hacer un ranking de las 5 sorpresas más, bajo mi punto de vista, más importantes de este torneo empezamos con el puesto número 5 hablando del Polideportivo Ejido en el año 2008-2009 el equipo almeriense que ahora mismo en la actualidad ha desaparecido dando paso a un equipo que se llama el Club Deportivo Ejido si no recuerdo mal en el año 2008-2009 competía en el grupo cuarto de la segunda división B un equipo que acababa de descender de segunda división por lo que en la Copa del Rey, tras superar las tres primeras rondas en las que se emparejan con equipos de su misma categoría fue emparejado con un Villarreal que por aquel entonces competía en competición europea valga la redundancia el equipo almeriense en la ida disputada en su campo no acusó la diferencia de nivel y endosó un 5-0 al equipo castellonense con un hat-trick de un jugador conocido por estar en la actualidad en las filas del Getafe como es Jorge Molina ante eso, lo que parecía que la vuelta podría ser la remontada del equipo castellonense terminó con un empate a uno por lo que el equipo de Ejido, provincia de Almería accedió a los octavos de final donde fue emparejado con el Real Club Deportivo Español el equipo almeriense venció en la ida disputada en su estadio por tres goles a dos pero no pudo hacer buena la diferencia conseguida en el partido de ida ya que el equipo barcelonés venció por un gol a cero haciendo bueno los dos goles cosechados en campo rival haciendo que el equipo barcelonés accediese a los cuartos de final de la competición copera apeando al equipo almeriense en el puesto número 4 encontramos a la gimnástica de Torre la Vega en el año 2003-2004 por aquel entonces también el equipo cántabro se encontraba en la segunda división B con una diferencia en la actualidad ya que por aquel entonces era el colista del grupo de segunda división B ante eso accedió a la ronda de 32avos de la Copa del Rey donde fue emparejado con el Athletic Club de Bilbao que por aquel entonces era el equipo más laureado de la Copa del Rey el que más títulos tenía a pesar de la diferencia de nivel el equipo cántabro venció en el único partido que se disputaba por aquel entonces al equipo vasco por 2-1 accediendo a los 16avos de final donde fue emparejado con el Deportivo de la Coruña un equipo que por aquel entonces tenía más nivel que o tenía más pompa como se suele decir aquí en España que en la actualidad haciendo que eliminase a los cántabros por un gol a 2 apeando al equipo de Torre la Vega de la competición coopera en el puesto número 3 encontramos a la UDA Gravanet un equipo vasco que en la temporada 2004-2005 se encontraba en la segunda división B y que en la ronda de 32avos de final fue emparejado con el todopoderoso FC Barcelona de Frank Rijkaard a pesar de enfrentarse a un equipo que al año siguiente conseguiría alzarse con su segunda Champions el conjunto de Gravanet venció por 1-0 al equipo barcelonés apeando al club blaugrana de la Copa del Rey ante todo y con eso accedió a los 16avos de final donde fue emparejado con la Unión Deportiva Levante equipo que ahora mismo está en primera división al que también le consiguió vencer por dos goles a uno accediendo a los octavos de final donde a doble partido se enfrentó al Lleida y consiguió de nuevo pasar la llave con un 2-0 en su campo y un 1-1 en Lleida que hacía al equipo de Gravanet acceder a los cuartos de final de la competición copera donde de nuevo a doble partido fue emparejado con el Real Betis Balompié empatando a dos en la ida disputada en su estadio y perdiendo finalmente en la vuelta por cuatro goles a tres ante un club bético que finalmente se alzaría con el título en esa temporada 2004-2005 en el puesto número 2 encontramos al Alcorcón de la temporada 2009-2010 un equipo alfarero que tras pasar las tres primeras rondas de clasificación con equipos de segunda B fue emparejado con el todopoderoso Real Madrid de Pellegrini al que más conocido en la ida se consiguió imponer por cuatro goles a cero haciendo que esa noche fuese una de las más una de las más negras del conjunto madridista aún todo y con eso el Real Madrid de la vuelta solo pudo vencer por uno a cero haciendo que el marcador global fuese de cuatro a uno en favor de los alfareros y haciendo que el equipo del sur de Madrid pasase a los octavos de final donde fue emparejado con el Racing de Santander el cual se consiguió vencer en la ida disputada en el campo del Alcorcón en el Santo Domingo por dos goles a tres y en la vuelta el empate hizo que el equipo de Santander accediese a la ronda de cuartos de final del torneo copero finalmente en el puesto número uno encontramos la hazaña del club deportivo mirandés un club situado en la provincia de Burgalesa de Miranda de Ebro que en la temporada 2011-2012 se encontraba en el grupo segundo de la segunda división B tras pasar las tres primeras rondas entre equipos de segunda B donde fue emparejado si no recuerdo mal con Amorivieta Balompelica Linense y Logroñés accedió a los dieciséis de final del torneo copero enfrentándose a un Villarreal que bien es cierto que aquel año descendió segunda división pero también participó en la máxima competición europea como es la UEFA Champions League a pesar de la diferencia de potencial entre los dos equipos el cuadro rojillo consiguió empatar en la ida disputada en su estadio 1 a 1 y consiguiendo vencer en el campo del Villarreal por cero goles a dos accediendo a los octavos de final donde fue emparejado con el mencionado ya anteriormente mencionado Racing de Santander al que venció en la ida por dos goles a cero disputada en el campo del Mirandés y empatando a uno en el Sardinero haciendo que el cuadro de la provincia de Burgos accediese a los cuartos de final donde de nuevo fue emparejado con otro equipo de primera división como es el Real Club Deportivo Español de Barcelona bien es cierto que en el campo del Español salió perdedor el cuadro mirandesista por tres goles a dos pero el balo esos dos goles los hizo buenos venciendo en su estadio por dos goles a uno y accediendo por primera vez un equipo de la segunda división B a las semifinales del torneo de la Copa del Rey donde fue emparejado con el que por aquel entonces era el segundo equipo más laureado de la historia de la Copa del Rey como es el Athletic Club de Bilbao que esta vez sí consiguió echar al equipo de la segunda división B con un 1 a 2 en el estadio mirandés de Anduba y por un severo correctivo de 6-2 en el antiguo San Mamés por lo cual el cuadro de Bilbao accedió a la final del torneo copero expulsando y apeando al club de la segunda división B a un mirandés que para mi punto de ver obtuvo la hazaña más memorable del torneo de Copa del Rey pues ésta han sido bajo mi punto de vista las 5 hazañas más destacables del torneo de la Copa del Rey me dejó muchas me dejó por ejemplo la del Numancia la del Eibar en 2013 la del Racing en 2014 la del Real Unión de Irún la del Toledo la del Albacete o sea me dejó muchas dejadme en la cajita de comentarios si hay alguna hazaña más en este torneo digna de destacar la podéis dejar en la cajita de comentarios también si estéis de acuerdo con ese con mi ranking dejad también vuestro ranking si os apetece y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado like suscribiros si no lo estáis seguidme en mis redes sociales activad la campanita de notificaciones para no perderos nada y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo chao chau